Cuando tú te mueras Porque la pelona no perdona nada A pobres y a ricos se los va llevando entre carcajadas Cuando tú te mueras doblarán campanas Te dirán responsos de tarde y mañana Y a los pocos días me habrán olvidado Mientras se reparten yernos y parientes Lo que tú has dejado Cuando tú te mueras no te llevas nada Ni el novillo gordo ni la fina joya solo la morta Del rico avariento que guarda el dinero En cheques, acciones, pollas y terrenos Es bueno que afloje y ayude a su hermano Pues nada se lleva Mientras muchos niños no han desayunado Cuando tú te mueras doblarán campanas Te dirán responsos de tarde y mañana Y a los pocos días me habrán olvidado Mientras se reparten yernos y parientes Lo que tú has dejado Cuando tú te mueras no te llevas nada Ni el novillo gordo ni la fina joya solo la morta De algunos patrones se queja el obrero Unos son muy malos Unos son muy malos, otros son muy buenos Menos gananciales, menos dividendos Pagando lo justo, el justo salario Vivirían contentos Cuando tú te mueras doblarán campanas Te dirán responsos de tarde y mañana Y a los pocos días me habrán olvidado Mientras se reparten yernos y parientes Lo que tú has dejado Cuando tú te mueras no te llevas nada Ni el novillo gordo ni la fina joya solo la morta